¡Carlo! 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 ¡Mate así! ¡Mate así! ¡Actado! ¡A loco! ¡Carlo! ¡Es que esto es la última mitad para una sola gente que dice que estás! ¡Como 당신! ¡Carlo! Más de la vida, no se no es así, no es así tú, no pide. ¡Carlo! ¡Vieni! ¡Carlo! ¡Carlo! ¡Que traigo y dices a nosotros! ¡Que hacen penitencia! ¡Que traigo el capo de la luz! ¡Ello, el que está concienza! ¡Suscríbete al canal!